Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare Otro vídeo de consejo para conseguir camuflajes más rápido Como habéis visto en el título chicos, tiros lejanos Como ya sabéis, los tiros lejanos están en todos los camuflajes Ya sea fusil de asalto, ya sea francotirador, ya sea sus fusiles Y muchas veces es costoso de conseguir Ya sabéis que ahora mismo actualmente, este fin de semana de 1 de mayo han puesto los mapas de Shoot House Y Chismen 24-7 durante todo el rato de esas partidas Sabéis que en Shoot House se puede conseguir tiros lejanos bastante fáciles, de una punta a otra Pero bueno, es costoso la verdad porque tienes que darle muchas balas al enemigo Y bueno, a lo mejor te puede matar el enemigo y tú no puedes conseguirse camuflajes Son unos 100 camuflajes más o menos lo que siempre son en los fusiles de asalto Después los fusiles creo que son un poco menos porque obviamente los fusiles es mucho más complicado conseguirlos Pero no pasa auténticamente nada chicos Aquí estoy yo para daros un consejo, un truco muy fácil que he conseguido Bueno, que supongo que muchos de vosotros sabréis Que es para conseguir tiros lejanos mucho más fáciles En cada partida podéis hacer por lo menos 10 tiros lejanos fácilmente Si soy bueno, si soy preciso, vale Por cada arma, yo lo estoy consiguiendo muy rápido Y sirve la verdad muy bien, vale En este caso tendréis una partida de fondo para que veáis como juego y tal Que bueno, la partida de fondo en teoría no es de fondo Es para que tengáis algo y no siempre me estéis viendo a mí, vale Así que chicos, importante ¿Cómo conseguir los tiros lejanos? Pues muy fácil, te metes en modo de juego extremo Que ya sabéis que extremo es sin HUD Sin ver, bueno el HUD si alguien no lo sabe Es sin ver el minimapa Saber cuántas balas tiene en el cargador Cuántas balas te quedan Las banderas, sabes, todas esas cosas Vale, todo eso te lo quitan Y obviamente pues juegas más extremo También quiere decir que las balas hacen mucho más daño O quizás la vida es más pequeña, vale Así que bueno, para que sepáis Las AK-47 matan una bala Pero bueno, ya eso haré otro vídeo, vale Importantísimo Así que bueno chavales, meteros en extremo Podéis jugar cualquier mapa que os toque Es decir que en extremo la gente juega un poco más pausado Porque es un juego, un modo de juego más extremo Obviamente, y la gente, bueno, pues Quiere decir que juega un poquito más pausado Porque muere muy rápido, vale No puedes ir a full por ahí Pero bueno, viene muy bien Porque si de un apuntado te puedes sacar Y ves y le coges respawn al enemigo Puede sacarte muy rápido tiros lejanos ¿Por qué? Porque mata de muy poca bala Así que en este caso usar Obviamente jugar a extremo Porque es súper importante Y conseguiréis muchos tiros lejanos Consejo que os doy chicos Intentar siempre jugar a Dominion Por ejemplo, que es un sitio Una manera de coger respawn al enemigo Muy fácilmente Y te pueden venir muy a rafagar los enemigos Y pueden matarlos de varias balas Dependiendo que arma estés usando Aquí, bueno, pues ya sabéis Que aquí el daño de las armas está en aumento Cada arma puede matarse de una bala Dos, tres balas Dependiendo Y en la cabeza Obviamente mueren todos De un tiro a la cabeza Es decir, chavales Lo repito y lo recargo Que este modo de juego La gente es demasiado pausada, ¿vale? No os extrañéis De que la gente salga muy poco Y tal Porque es un juego Que la vida es muy pequeña Y la gente mueve Así que, bueno, chavales Esto es un vídeo muy cortito Muy rápido De saber, ¿vale? Para que os sepáis un consejo que os doy Y si os está contando mucho Los tiros lejanos Porque he de decir Que los tiros lejanos Con sus fusiles Son bastante complicados Ya de por sí Los fusiles de asaltos Son un poquito difíciles Y coñazo Por el hecho de que, bueno Pues te tienes que a mejor Si quieres conseguir Si quieres un tiro lejano Pues te tienes que meter a mejor Con el arma apoyada y tal Para que no pierdas Ese retroceso, ¿vale? Pero bueno Ya sabéis que tenéis Unas cuantas clases Unos cuantos vídeos Con algunas armas Una que dada La mejor clase Con ese arma, chavales Acá 47 kilos La grado 5 en 56, ¿vale? Y iré creando más vídeos Con las mejores clases Para estas armas, ¿vale? ¿Vale, chavales? Así que nada Aquí me despido Conseguirlo Es muy fácil Ya sabéis Meteros en el extremo Baja confirmada quizás Y dominio Para mí creo que son Los mejores modos de juego En el extremo Y nada Por supuestísimo, chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme lo que me ha parecido Por supuesto Si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir Te puedes suscribir Muy fácil Ahí Totalmente gratis Chicos Nos vemos Próximo vídeo Adiós